Amigas, buenos días. El día de hoy unas deliciosas pupusitas, las talitas. Ya están viendo por allá caricaturas, pero ya están arregladitas con sus uniformes porque ya se van al colegio. Y de lunch llevan unas pupusas salvadoreñas, mis mexicanitas. Les gusta mucho la comida salvadoreña, así es que buen provechito. Ah, por si algunas no saben que son las pupusas, estas están rellenas. En este caso están de queso, pero pueden tener distintos rellenos y están cerraditas. No es como las gorditas que están abiertas. Y si se les sale así el queso... A ver, déjame echar cerca, a ver si lo puedo voltear con... es que estoy con la mano. ¡Ahí está! Sí lo logré. Si se les sale así tantito el queso, es lo más delicioso que se dore en el comal. Esta todavía le falta porque apenas la acabo de hacer. Como dice en El Salvador, la acabo de echar. Echar al comal. Así es que bueno, me voy a poner las pilas y no me gana el tiempo. Y hay que irnos al colegio. Buenas noches, amigas. Bueno, ahorita les explico por qué todo este relajo. Pero primero les quiero enfocar qué hora es. Son las 10.25. Ahí está. No les miento. Las talitas ya están dormidas. Les voy a dar un panorama de cómo lucen las cosas acá. Esta es una toalla que no quiero que se me olvide, por eso la dejé ahí. La mesa está con todas estas cosas. Aquí la bufetera también. Y el sillón está inundado también con cosas. Vean. Tararán. Esto es para que no se olvide. Allá está la maleta. Y de este lado, acá en la mesa de centro, también tengo estas cosas. Disculpen las imágenes, pero pues ya está noche y no hay mucha luz. Estas cajitas son algunos adornos, pero como no vamos a estar, pues decidí guardarlas porque siempre se quedan en la parte de afuera. Pero les dije a las niñas que mejor las guardemos para que quede más seguro. Voy a aprovechar, sacar esta maleta y la voy a colocar acá. Ya la estuve sacudiendo hoy en la tarde. Entonces, miren, les voy a explicar. Para quienes ya tienen un ratito acá en el canal, bueno, este es el portafolio de, no sé, de alguna de mis hijas. Este, y aquí está una toalla para que no se olvide también. Y como les decía, para quienes ya tienen un ratito con nosotros, ya sea en este canal o en el principal, ustedes ya saben que nosotros guardamos las fiestas bíblicas que son preciosas, son hermosas, de veras, que es mirar como en 3D todas las escrituras. Aprende uno muchísimo. Y una de las fiestas que nosotros acostumbramos a celebrar en esta época es la fiesta de Sukkot o Cabañas. Es la fiesta de Tabernáculos. También así se le conoce. Y esta fiesta es muy bonita. Y una de las cosas que se hacen es que te vas a acampar. Por eso es que ven todo este reguero acá, porque no quiero que se olvide. Como este es un canal de vlogs, miren, allá está ya dormido Bimbo. Bimbo. Hola, Bimbito. Hola, Bimbito. No, no quiere que lo moleste porque ya es noche. Ay, sí. ¿Tú dónde estás, Nina? ¿Dónde está la Nina hermosa? Ella sí hace caso. Ella sí saluda. Salúdalas. Tú sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, por eso es que están todas estas cosas, porque nos vamos a ir de campamento. Y no quiero que se me olvide nada. Y luego hay un meme por ahí que dice que mientras los hombres llevan como tres cositas, las mujeres llevamos un buen. Vamos durante cuatro días, pero parece que nos vamos a ir a quedar a vivir un mes. Pero sí, todo se necesita. Por ejemplo, miren, les voy a dar así como un panorama. Llevo acá repelente. Este es un repelente. Este es otro repelente. Desodorante. Bloqueador, porque hay una alberca en esa zona. Crema para el cabello. Pasta de dientes. Medicamentos no pueden faltar. Aquí están. Porque, ¿verdad? Hay que ir preparados. Jabón. Cepillos de dientes. Compré unos nuevos, porque aparte ya necesitábamos el cambio. No sé qué hace este suero acá. Creo que ya no se lo tomó Sara. Y como no queremos seguir contaminando, ¿verdad? Queremos ayudar al medio ambiente. Nos pidieron llevar, y siempre ha sido así, nuestros propios vasos y platos. Entonces llevo mi termo, mi taza para el café, vasos, las copas que vamos a utilizar para la cena de Shabbat, porque mañana ya es viernes y celebramos Shabbat allá. Disculpen que está todo mezclado, ¿eh? Llevo los platos, unas botanitas para cuando las niñas estén en la alberca, nuestras Biblias, y aquí llevo mi martillo. ¿Ven? Ahí está mi nombre. Porque me va a servir, pues, siempre para poner la casa de campaña. Sombrilla. Estas son unas decoraciones que le ponemos a la casa de campaña. Este, estas las adquirí por Temu. Y este es un colchón inflable que vamos, aquí vamos a dormir Sara y yo. Y allá me prestan una colchoneta para Sofi. Estas son unas lonas que le ponemos a la casa de campaña para protegernos por si llueve. Esta es una decoración muy bonita. Ya después se las voy a mostrar a detalle, porque ya luego la voy a extender. Este, pero es la decoración de Sukkot. Este es un mantel, una de las nuevas adquisiciones que tenemos. Está muy bonito también para Sukkot. Y, pues, esta es una bolsa para guardar cosas. Aquí está la casa de campaña. Ustedes ya la han visto en videos anteriores. Sofi, pues, ya lleva a su muñeca Nancy. Que no puede faltar la sombrilla. Porque fíjense que ha estado lloviendo por acá. Esta bolsita es muy práctica. Para que yo ande el celular. Algunas bolsas, pues, para estar almacenando ahí cosas. Este me sirve mucho para colocar las decoraciones. Y este está muy bueno. Hace como tres años, yo creo, lo adquirimos. Que es para, es lamparita y te la colocas así en la cabeza. Pues, si te levantas en la noche y vas al baño. No te tropieces. Llevamos abanicos. Otro abanico. Esta es la bolsa principal que tiene así para colgar. Es la que llevaré. Mis chanclas. Suéter. Y de este lado hay unas decoraciones. En estas bolsas puse algunas flores. Que son para decorar nuestra casa de campaña. Nuestra azúcar. Y estas son para unas manualidades que va a hacer allá Sofie. Porque la idea es que arme una azúcar. Y, bueno, corté esta cajita que ustedes ya las vieron. En la época de Pesac yo saco este adorno. Pero ahora, pues, bueno, la corté y va a hacer su manualidad. Ahí, Sofie. Y llevo acá para el celular, lentes. Y esta es una lámpara buenísima. Tiene muchas opciones. Y también la puedes utilizar así. Para ponerla dentro de la casa de campaña. Y esta la adquirí por Amazon. Si alguna cuestión así, les puedo dar los links. También la casa de campaña es de Amazon. Y, pues, bueno, eso es lo que está por acá. Aquí llevamos algunas decoraciones para los... Es que vamos a danzar con el Ministerio de Panderos. Entonces, Sara, Sofie y yo danzamos. Y llevamos el vestuario. Esto que ven blanco son los vestidos principales. Y estos son los adornos. Por aquí tengo ropa mía. Toallitas, traje de baño que voy a estar usando. Algunos... Sobre todo llevo así como pants. Y para estar cómoda. Y llevo muchas playeras blancas. Para estármelas combinando. Porque, pues, como hace mucho calor, que sean colores claros. Y me llevo este suéter porque en la noche se pone más fresco. La toalla... De hecho, tengo que llevar otra toalla más. Ya en la mañana lo voy a meter a la maleta. Pero es que si no dejo las cosas así, pues, es necesario, pues, que lo deje así ya para que lo... En la mañana lo ordeno. Esta es ropa de Sara. Ya me mostró lo que va a usar así cada día. Sus zapatos. Estas cosas ya las... Estas las empacó Sophie. Cosas personales. Sombrero Sophie. Esta es ropa de ella. Y esta bolsita lleva asuntos personales de Sara. Sandalias, chanclas. Aquí tengo unos pintauñas porque ahorita me voy a pintar las uñas ya es noche. Y si no, no me va a dar tiempo mañana. Entonces, pues, este es el panorama. Este es un blog. Ustedes saben que aquí yo les muestro las cosas así, tal cual. Y si ven este desorden, pues, es porque si yo no lo dejo así para la mañana, no voy a poder organizar. Y en esa maleta tiene que caber todo lo que es ropa. Y, bueno, sí se puede algunos zapatos. Pero, como vamos en el carro, lo demás en algunas mochilas, bolsas, en fin. Y, bueno, es una fiesta muy bonita. Si ustedes quieren saber de qué se trata, es una fiesta bíblica. Les voy a dejar los links para que puedan informarse más. Y la verdad es que es preciosa. Aparte que nos permite convivir, pues, con la familia. Y me da mucho gusto de que si no conocen esta fiesta, pues, a través de este canal y de mi persona, pues, puedan saber también acerca de esto. Y así es como luce. No importa el desorden, pero vale la pena. Porque vamos a disfrutar lo que es viernes, sábado, domingo. Y, primero Dios, el lunes ya regresamos. Pues, yo les estaré grabando. Y les traeré algunas escenas de cómo es allá. Y, pues, le doy gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener con nuestra comunidad y con nuestra familia. Que va a ser muy edificante para nosotros. Pues, bueno, nos vemos después. Yo ahorita ya me voy a acostar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues, aquí está la Azucarparra Rodríguez. Mira qué bonito. Esta pancarta está muy bonita porque está vistosa. Y aquí está Talita. Aquí estamos en la Azucarparra Rodríguez. Aquí está Talita. Sofí anda en la alberca con los demás niños. Y les voy a hacer un panorama de cómo es la Azucar. Tenemos acá los tenis y las chanclas. Y los dejamos en esta zona, pues, para no meter nada de polvo. Y acá hemos puesto, ¿cómo se llama esto? Lona, ¿no? Lona. Porque si acaso llega a llover, pues, para no tener humedad. Y les vamos a mostrar. Esta tienda de campaña nos gusta mucho porque tiene esos compartimentos que son... Cumple la función como de closet. Así los llamamos nosotros. Aquí tiene las cosas Sara. Esas son sus cositas. Mis cosas las estoy guardando aquí en la maleta. Y en esta zona guarda Sofí sus cosas. Aunque no sé dónde hizo la demás ropa. Quién sabe dónde está. Pero, bueno, ahí están sus juguetes porque viene cargando hasta muñeca. Y en esta colchoneta de por acá está durmiendo Sofí. Y aquí tiene su papalote o piscucha. ¿Sabías, Sara, que en El Salvador a los papalotes les dicen piscucha? ¡Wow! ¡Qué raro! Es que es raro, ¿no? Bueno, y aquí es la entrada de lo que es nuestra azúcar. Está bastante ventilada. Tiene esta ventanita acá y acá que tiene la opción de cerrarse. Y esta es una... Está agradable ahorita el clima. Incluso, si quieres, también puedes dividir esta zona. Aquí es donde nos estamos quedando con Sara. Y en esa colchoneta que es bastante grande. Aunque no se alcanza a apreciar en cámara. Y aquí tenemos unas botanitas. Esas copas las utilizamos para la cena de Shabbat. Y algunas cositas más. En esta zona puedes dividir... Aquí puedes poner como una tela. Que lo que hace es dividir la tienda de campaña. Y digamos que esa sería una habitación. Y esta sería otra. Pero, pues, nosotros no lo hemos hecho. Y puedes... Bueno, esa... Ay, perdón. Ahí salió mi dedo. Esta es una lámpara. Este, que la cuelgas por acá. Y tiene distintas funciones o colores para que lo puedas utilizar. Y, pues, hay un... Les voy a dar un panorama de cómo lucen acá las tiendas de campaña. Aún hay personas que hacen falta por llegar. Aquí pueden ver. También hemos puesto unas sogas. Pues, para poder tender cuando se va a la alberca. O, por ejemplo, que te bañas y, pues, que quieres tender las toallas. Hay un día muy bonito. El día de ayer, pues, sí, había lluvias y hasta tormentas eléctricas en Cancún. Hoy es nuestro segundo día. Hoy es nuestro segundo día aquí en el campamento de Sucot. Pero hay un clima espectacular. Qué bonito. Y, aparte, lo más hermoso es despertar con el sonido de los pájaros. Es algo muy hermoso. Vamos a ir a dar un recorrido para ver las tiendas que hay alrededor. Miren, esta es la... Están decoradas. Exacto. Esta es la soga que les digo. Hay varias alrededor del campamento. Y ahí tenemos nuestras toallas. Y, bueno, todos han colocado sus cositas. Sara ya terminó de comer su botana porque había pepino. ¿Y qué más? Jícama con tajín. Y, pues, bueno, así es como estamos acá. Es bastante amplio de donde está esta. Aquí a esta individual. De hecho, incluso creo que cabe otra. Esta es una tienda que te la venden para ocho personas. Pero yo considero que es como para cuatro. Así como si quieres estar muy amplio. Digo, para las tres está espectacular. De hecho, tenemos espacio de sobra. Yo me paro y no me... Ah, eso es un buen dato. Que te paras. Y no me encorvas. Y no te encorvas. O sea, yo también ando parada y no me tengo que agachar. Entonces, está muy bien. Y les voy a estar dejando el link porque esta se adquirió por Amazon hace creo que tres o cuatro años. Entonces, pues, sí, este es nuestro tercer campamento de Socorro. Pues vamos a ir a dar un recorrido. ¡Gracias! 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 Esto que observan ustedes es el Ministerio de Panderos en el cual estamos con mis hijas. Mis talitas ahí están danzando y yo también. Y en el tiempo del campamento también tuvimos la famosa fogata y en ese lapso también unas carnes asadas muy rico. Tantas actividades que no alcanzaría a mostrarles ya sea con imágenes o con video. Pero, bueno, aunque sea un poquito para que ustedes se den cuenta de lo hermoso que es este campamento. Se hace año con año. Es una fiesta bíblica que se llama Sukkot. Y espero que si les causa interés vayan y piquen a los links que les voy a dejar en la cajita de descripción. Le hemos pasado increíble. Y fíjense que aquí tan solo es una parte de los que fueron al campamento porque poco a poco las personas por distintas actividades se van yendo a sus casas. Nosotros sí nos quedamos prácticamente los cuatro días. Ahí estoy yo con playera blanca y pescador color gris en una esquinita. Sara está con blusa amarilla, está sentada y a un lado está Sophie con traje de baño morado. Pues para que nos distingan ahí con todos. Y, bueno, estas imágenes se grabaron con un dron. Y, verán, es un recuerdo precioso. Es hermoso el poder cumplir los mandamientos y las fiestas bíblicas sabiendo que no solo lo hacemos por distracción, sino porque está escrito. Así es que si quieres estudiar más acerca de esta hermosa fiesta bíblica, te voy a estar dejando los links. Y si tienes alguna pregunta que hacerme, pues con gusto te puedo responder, sobre todo en Instagram. Ahí me puedes encontrar y pues te platico más a profundidad porque es hermoso vivir bajo la cobertura de Dios. Y la escritura dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es Habitat los Hermanos Juntos en Armonía. Y eso fue lo que sucedió con nosotros en este tiempo de Sukkot, del campamento. Disculpen que el dron bajó y, bueno, las imágenes se ven un poco así, están enfocándose al pasto. Pero, bueno, ahí nos van a ver. Va subiendo el dron. Y con estas imágenes me despido. Si te gustó este video, ayúdame a compartirlo para que otras personas también puedan conocer de esto. Nos vemos a la vuelta. Bendiciones. Shalom. Bendiciones.